AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS CREANDO FUTURO El 6 de mayo de 2014, en las instalaciones de la Escuela Agrotécnica IPEA 209 de Marcos Juárez, se llevó adelante la Jornada Chucleada Cooperativa 2014, a la cual asistieron más de 400 niños de cuarto grado, pertenecientes a 20 escuelas primarias de la Zona Educativa 3410 de la provincia de Córdoba. El evento, inicialmente promovido por el Centro Juvenil Alborada, contó con la colaboración del Centro Cooperativo Primario Local, Grupo de Mujeres Cooperativistas de AFA Marcos Juárez, Fundación AFA, INTA Marcos Juárez, Filial Local de Federación Agraria Argentina e IPEA 209. A través de herramientas lúdicas, tales como juegos cooperativos y recolección de choclos, los niños aprendieron la importancia del trabajo cooperativo y del concepto de seguridad alimentaria. Esto fue todo un trabajo de siembra, de cuidado, de cosecha y hoy llegar con esa producción al plato, es decir, mostrarle a la gente y a los chicos cómo es el ciclo productivo, cómo se trabaja, qué se hace y en qué redunda. Lo más importante del encuentro, bueno, son básicamente dos ejes, por un lado todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, para satisfacer la alimentación y por otro lado toda la parte que tiene que ver con cooperativismo. Este proyecto se lo propusimos al IPEA número 209, es una escuela agrotécnica de Marcos Juárez, donde accedieron a trabajar, pusieron toda la predisposición, toda la gente para trabajar y se viene trabajando muy bien con ellos. También hay gente, grupos de mujeres de AFA, INTA, como les decía, de Marcos Juárez y todos los cuartos grados de las escuelas primarias de Marcos Juárez. Uno de los programas que tenemos es de la chacra a la mesa y bueno, cuando nos enteramos con el grupo jóvenes que hacían la chocleada, nos juntamos con ellos para la participación y colaboración de esta actividad. AFA, junto a la familia rural, siempre.